Tener listas las banderas, porque comenzaremos con este 13º Congreso Nacional de Gana. Y de esta manera vamos a presenciar el ingreso de las autoridades del Directorio Nacional de Gana. Gracias por ver el video. Gracias. 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 de silencio en su memoria. Sous-titrage MFP. 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 No, amigos. Sous-titrage MFP. Es el turno. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. MFP. Sous-titrage MFP.